Hola, soy Jorge de RF Elements y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Inside Wireless. Hoy vamos a estar hablando acerca de los índices MCS. MCS son las siglas en inglés de esquema de modulación y codificación. La tasa MCS es uno de los parámetros de los radios de RF para redes WISP. Nos dice qué tan grande puede ser nuestro rendimiento. Veamos cómo funcionan las tasas de MCS. Los fabricantes de radio a menudo enumeran sus rendimientos, potencia de salida, sensibilidad de recepción y tasas de MCS más altas que se pueden lograr en sus hojas de especificaciones. Además de la técnica de modulación, la tasa de MCS incluye información sobre el número de flujos espaciales y la tasa de codificación. La técnica de modulación determina el tipo de modulación que se utiliza para codificar los datos. Con la modulación QAM, el número nos dice la cantidad de estados que puede tener la señal portadora. Cuanto mayor sea el número de modulación, más información podremos empaquetar en el mismo ancho de banda a expensas de una SNR requerida más alta. Si desea saber más sobre la modulación QAM, consulte nuestro video anterior haciendo clic en el enlace en la esquina o en la descripción del video. El número fraccionario junto al tipo de modulación nos dice qué parte del rendimiento de datos son datos útiles. Para tres cuartos, tres de cada cuatro bits son datos útiles y un cuarto son datos relacionados con la protección contra errores. El tamaño del canal se da en megahercios y nos dice el ancho del espectro que toma la señal. Cuanto mayor sea el tamaño del canal, mayor será el rendimiento. El número de flujos espaciales nos dice cuántos canales separados físicamente usamos para la transferencia de datos. Naturalmente, el rendimiento máximo aumenta significativamente con cada canal adicional, pero también requiere un uso intensivo del hardware. Para cada nuevo canal, se necesita otra antena y radio. A partir de los estándares 802.11a y más recientes, el intervalo de protección es un periodo corto de tiempo que se inserta después de cada símbolo, durante el cual se repite una parte de los datos para mejorar la inmunidad a errores. Cuanto más largo sea el intervalo de guarda, mejor será la inmunidad a errores. Es importante comprender que las tasas de MCS con las que puede trabajar dependen de otras configuraciones de radio, como la potencia de salida o los requisitos de SNR de la señal recibida. Si desea saber más sobre este tema, consulte nuestro video anterior haciendo clic en el enlace en la esquina o en la descripción de este video. En realidad, el rendimiento que puede ofrecer su enlace solo puede acercarse al máximo teórico que se encuentra en las hojas de datos. La propagación por múltiples trayectos de la señal de RF provoca pérdidas menores o mayores en la potencia de la señal que influyen en la intensidad de la señal recibida y, finalmente, en el rendimiento real con el que puede trabajar. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like o bien un comentario. Gracias por ver el video.